Mírame Mírame, fíjate bien No ves que casi ni respiro Mírame, fíjate bien Que tengo el corazón en un hilo Y antes de irte hazme el favor De mirarme y abrazarme Atrévete a decir que no me sientes Si puedo ver que tiemblas de las cales que te doy Atrévete a calmar tu piel ardiente Tú sabes que lo nuestro tiene solución Espérate, sabes muy bien Que siento mucho haber querido Mírame, convencete Que más duro es el olvido Mírame, fíjate bien Y antes de irte hazme el favor De mirarme y abrazarme Atrévete a decir que no me sientes Si puedo ver que tiemblas de las cales que te doy Atrévete a calmar tu piel ardiente Tú sabes que lo nuestro tiene solución Tú sabes que lo nuestro tiene solución Atrévete a decir que no me sientes Si puedo ver que tiemblas de las cales que te doy Atrévete a calmar tu piel ardiente Tú sabes que cuál tienes solución Gracias.